El señor César Cachimuel, presidente de la comunidad de San Miguel Bajo, dará la bienvenida a este territorio quichua del norte del país. Señor presidente de la República del Ecuador, Daniel Noa, es un honor tener aquí en la comunidad de San Miguel Bajo y es una alegría para mí y al pueblo de nacionalidades del Ecuador. Señor, gracias por visitar esta comunidad, gracias por dar esta oportunidad a nuestros compañeros, gracias y Dios mediante, yo le pongo todas estas cosas en las manos de Dios. Dios es primero, en segundo lugar somos las autoridades de aquí, de esta tierra. Gracias por visitar y gracias por tener aquí, es un honor tener aquí a ustedes en esta comunidad de San Miguel Bajo. Gracias, señor presidente. Hacia los cosmos, mirar, hacia arriba, extendida las manos y cada uno de los pueblos originarios que estamos aquí, presentes, somos los guardianes de nuestros páramos y por eso, por aquello estamos diciendo no al extractivismo. Por eso estamos resistiendo y diciendo y llamando también solidaridad a quienes nos dicen que somos terroristas y no somos terroristas, somos defensores de la vida, somos defensores de la Pachamama y defensores de estos guardianes de nuestras familias. Así que respetemos el artículo 1 que dice en la Constitución Política del Estado y con aquello voy a pedir al gran cosmos que nos ilumine y nos proteja en este caminar, en este tiempo y en este espacio del gran Pachacutín. Yupaychan y Taitaínti nos arrodillamos, sentimos el amor a la tierra, sentir el amor a la tierra porque de aquí nace lo que hoy quieren acabarnos, lo que hoy solo están pensando en llenar los bolsillos y el resultado de eso es el extractivismo, de que no debemos de que no debemos enfermar a nuestra madre tierra, está enfermo y si quiero cuidar nuestra madre tierra tengo que cambiar yo con mi acción, por eso hago cuatro veces a mi corazón, si hazlo cuatro veces a mi corazón, bajo mi responsabilidad está cuidar al planeta, cuidar a nuestra madre naturaleza, con aquello podemos parar al planeta, podemos parar el público en general para recibir, extienda sus manos a mi frente, reciba esta esencia de la flor, ha sido una oportunidad de estar junto con ustedes, con todo su comitivo de los ministros, está bajo también la responsabilidad de los ministros, y que la agenda del Fondo Monetario decimos que no se cumpla, sino la agenda del pueblo ecuatoriano que lo eligió. Su cabecita. Un aplauso por favor por cada uno de ustedes y por favor, muchas gracias en este espacio, un gran abrazo, un buen camino en este estado plurinacional e intercultural. Muchas gracias. Un fuerte aplauso por favor, agradecemos a Altaita que nos ayudó con esta importante y respetuosa ceremonia ancestral de nuestros pueblos, de nuestro pueblo ecuatoriano. Agradecemos a nuestro querido presidente de la República, Daniel Topoaz, por valorar, respetar y practicar junto a los pueblos y nacionalidades, sus saberes y prácticas ancestrales. El bastón de mando simboliza la responsabilidad que entrega el pueblo a sus líderes, para guiar las transformaciones necesarias en beneficio del bien común. Lo recibo con honor y respeto por parte de ustedes quienes son los guardianes de esta tierra milenaria. Yo estoy aquí sentado frente a ustedes porque la gran mayoría del Ecuador decidió que yo esté aquí. Y basándome en ese mismo principio, jamás voy a permitir que un pequeño grupo de personas quiera imponerse como si es que fuesen la mayoría. La agenda que se sigue, la agenda del Ecuador la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Recibí el bastón de mando el día de mi posesión como presidente en una ceremonia protocolar que goza de la representación legislativa e internacional. Pero una ceremonia como esta, en la que están presentes los diferentes pueblos y nacionalidades, nos recuerda que el mando, el poder, lo da el pueblo ecuatoriano. Yo soy un vehículo de eso. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los pueblos indígenas presentes en este encuentro. Su conexión profunda con la naturaleza y sus saberes milenarios son un faro de sabiduría para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La tierra la tenemos que cuidar, la tenemos que cuidar todos. Y tenemos que tener buenas prácticas sin impedir el desarrollo. Porque también tenemos altísimas necesidades en cada rincón del país. Los anhelos y esperanzas de construir un mejor mañana para todos están depositados en este bastón de mando que hoy recibo. El cual lo llevaré con orgullo y responsabilidad durante mi mandato. Será un recordatorio permanente para trabajar incansablemente por mejores días para nuestros pueblos y nacionalidades. Que este bastón nos guíe con sabiduría por la senda del trabajo con igualdad de posibilidades para todos quienes quieren sacar adelante el país. Sin importar su raza, sin importar de dónde vienen, todos somos ecuatorianos. Para alcanzar esta meta debemos respaldar en la consulta popular del 21 de abril a nuestras fuerzas del orden. Para que sigan combatiendo con firmeza al crimen organizado, al narcoterrorismo, a la minería ilegal. El crimen organizado no distingue personas, edades o escalas sociales. Nos afecta a todos por igual. Afecta a nuestros jóvenes, afecta a nuestras familias, afecta a nuestros barrios y comunidades. Cuando las contaminan e infiltran sus organizaciones con actividades delictivas. Se meten hasta en nuestras escuelas. Hay mucho por hacer. Hay muchos sueños que debemos cumplir. Y tengan la seguridad que día a día trabajamos incansablemente para cumplirlos. El pasado les pertenece. El futuro está en sus manos. Este gobierno y este grupo de personas que luchan por el gran beneficio de la mayoría. Premiará siempre y respetará la solidaridad. Pero castigará siempre a la criminalidad. Muchas gracias. 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 Gracias.